¿Qué tal amigos? Les saluda aquí de nuevo HUSHI de HUSHI Corp y este mes les traigo otro nuevo videito, ya lo saben, como siempre, fresquecito Sin antes recordarles que se suscriban al canal, que les den like a todos los videos y que los compartan con todos sus amigos en todas sus redes sociales Ya que esto me ayuda muchísimo para yo seguirles trayendo más videos muy muy buenos como a ustedes les gusta, ¿ok? Y bueno pues, antes que nada, muchas muchas gracias por el apoyo, están apareciendo o ya aparecieron los saludos del video del día de hoy Muchas gracias a toda la gente que me apoya de todas partes del mundo donde me vean Muchas muchas gracias y ya saben, si quieren que les deje o les mande saludos, déjenlo en la caja de comentarios Y yo con mucho gusto se los mandaré en un próximo video, ¿ok? Y bueno, en esta ocasión pues están pasando de muchos muchos saludos atrás ya que los tenía acumulados Así es que van a ir pasando, sean pacientes y van a salir en un próximo video, ¿ok? Y bueno pues vamos a iniciar, ya saben, este tweak es bastante bastante bueno Es de cómo tener una sesión de invitado en su dispositivo, o sea iPad, iPod o iPhone Ya que si lo prestan en ese momento, ustedes puedan tener como dos tipos de sesiones Ahorita vamos a ver cómo se ve, se ve bastante bastante bien y se ve bastante bastante padre, ¿ok? Vean, vamos a checarlo, lo que tienen que hacer es bloquear su dispositivo Y a la hora de desbloquearlo, ahí está, les aparece como en el modo de Yosemite Y aquí les aparece por ejemplo, Hueship Corp, aquí está mi usuario Y en el otro está lo que es invitado, ¿ok? Y obviamente pues ustedes seleccionan en el que es Si ustedes dejan presionado el Touch ID, los mete automático a su usuario Porque obviamente pues tiene identificado la huella En el de invitado simplemente le tienen que dar acceso ¿Y qué es lo que va a hacer este tweak? Ustedes dirán, bueno, pues ¿cuál es la diferencia de tener un usuario invitado y el normal, no? Pues en el invitado, si nosotros nos metemos por ejemplo a invitado Nos va a meter en automático a nuestro dispositivo Ustedes dicen, no, pues ya puede hacer todo, puede ver todo Pues claro que no, en la configuración este tweak es bastante bastante configurable Y les da acceso a todo Como podrán darse cuenta, me quiero meter a ajustes, no me deja Me quiero meter a Safari, no me deja, mensajes, no me deja A FaceTime, no me deja, no me deja hacer nada Excepto lo que yo le configure para que me permitiera hacer Que en este caso fue que me permitiera el reloj Ahí está, como podrán darse cuenta, entra en automático Y en la cámara igualmente también le puse que me dejara verlo Si ven, no me aparece el recuadrito de la cámara Porque no está configurado para que me aparezca la cámara Las fotos, perdón, entonces vean, no me puedo meter a las fotos Tampoco el centro de notificaciones lo puedo hacer También el doble tap para ver las aplicaciones que tengo abiertas Tampoco me deja, en este caso para que se vea el control center Tampoco, no me deja hacer absolutamente nada Excepto lo que yo le dejé permitido en la configuración de los ajustes Ok, y obviamente pues ya para salirse Obviamente pues bloqueas lo que es el dispositivo Y ya te sales del usuario invitado Ok, y nos metemos a Hueship Carp Obviamente les va a pedir su huella o su contraseña Y en este caso pues Ya nos metemos a lo que es aquí este El iPad Y por ejemplo vamos a abrir, no sé, otras Configuraciones, por ejemplo ajustes Ya ven que no nos dejaba entrar Ahora ya estamos aquí dentro de ajustes También el Safari no nos dejaba Y ya estamos dentro, ya nos deja Y así todas las aplicaciones ya nos dejan automático Mensajes también ya nos deja entrar Todo, todo ya está perfectamente configurado Para poder entrar a todas las aplicaciones Porque obviamente pues ahí no tienes ningún Este, el centro de notificaciones igual está ahí O sea, no hay ningún problema, ok Y bueno pues, esa es la diferencia De tener un usuario invitado Y este, obviamente tú, este, el usuario normal Todo es configurable Es bastante, bastante bueno este tweak Y bastante completo Bueno, nos vamos a ir acá Nos vamos a ir a la sección de tweaks Y ahí está la configuración Pero primero vamos a ver cómo instalarlo Lo primero que tienen que tener es Cydia o Jailbreak Si no saben cómo hacerlo Aquí abajito les dejo los dos videitos De cómo hacerlo en Windows o en Mac Le dan click a su opción Los va a llevar el video Siguen las instrucciones muy a detalle Y listo, van a tener su Jailbreak en su dispositivo Una vez que ya lo hayan hecho Nos vamos a ir a Cydia Y listo, una vez que ya entramos Nos vamos a ir a Fuentes Y aquí le vamos a dar en la parte superior derecha Editar, parte superior izquierda Añadir Y ahí vamos a pegar la repo Que le está apareciendo en la pantalla, ok La escriben tal cual Y le van a dar Añadir Fuente Una vez que ya lo hayan hecho Nos vamos a ir a Buscar Y aquí le vamos a poner Guest Mode, ok Guest Mode Así como les está apareciendo en la pantalla Ahí vamos a seleccionar el de la manzanita verde Y a mí me aparece en la parte superior derecha Modificar A ustedes les va a poner Instalar Confirmar Y listo Eso es todo lo que tenemos que hacer Aquí en Cydia, ok Y una vez que ya lo hayan hecho Pues ahora sí que nos vamos a ir A Ajustes Y hasta abajo Donde están las partes de los Twix Aquí va a estar El primero es para activarlo El segundo es para Las configuraciones que tú puedes ir poniéndole Para cómo se vea Cómo se desbloquee Y todo eso Ustedes pueden ir jugando Con todos los métodos De ahora sí Para la entrada Yo lo tengo con el modo Yosemite Que es lo que estábamos viendo hace rato Y aquí qué es lo que pasa Pueden seleccionarlo El primero es para activarlo El segundo es para seleccionar El Light Blur o el Dark Blur Ahí está Como podrán darse cuenta Ahí cambian eso También ustedes si quieren agregar Una imagen en el círculo También lo pueden poner En Take Photo O Chose Photo Para la imagen De sus invitados Y también poner O cambiar los nombres De lo que es Lo que es el modo De su invitado Y de su sesión Ok Entonces una vez que ya esté ahí También aquí está Lo de los privilegios Aquí pueden activar Las opciones Para que ustedes puedan tener acceso A su usuario invitado Y bueno pues Realmente pues Están todas bloqueadas Yo las puse bloqueadas Y solamente Aquí están las apps Que les digo Que no tenía bloqueadas Que fueron las que entramos Que era la que tenía La App Store No entré La cámara Y también tenía Lo que es la aplicación De Reloc Es la que vimos Y bueno Esas son todas Ustedes pueden ir seleccionando A qué sí puede entrar Su usuario invitado Y listo Pues eso es todo Igual también Aquí hay otras configuraciones Que ustedes pueden ir probando A ver cómo les gusta O si es bueno Cómo les está gustando Y listo La última opción Es para Acerca de los desarrolladores Ok Y bueno pues Ese es el video Del día de hoy Realmente está bastante Bastante bueno Este modo De cambiar De usuarios Está bastante Bastante bien Me gustó Me gustó mucho Cómo se ve Se ve bastante limpio Se ve bastante bueno Como en una computadora Y me gusta bastante Este tweak Ok Y bueno pues No olviden suscribirse al canal Darle like A todos los videos Compartirlos en todas Sus redes sociales Y añadirme a favoritos Ok Esto fue Hugehip Corp Nos vemos en un próximo videito Bienvenidos a este canal Reviews Inbox Injilbricky Si te gusta esto No olvides dejar Tu like Que estás esperando Suscríbete ya Contenido game Y pronto saldrá Contáctanos En alguna red social Toma asiento Y no te vayas a parar Que Hugehip Va a comenzar Hugehip Corp Puedes 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 Stop Cach Tiene Rol瓶